Descargá Suma, la nueva app de AFIP, y recuperá hasta mil pesos en tus regalos por el Día de la Madre. ¿Cómo cargas los datos? Abrí la app Suma. Ingresá con tu clave fiscal o denín. Suma puntos cargando los datos de tus comprobantes. Completa quit del vendedor y punto de venta. Ingresá el resto de los datos del comprobante. Si tenés dudas, podés consultar en Ayuda dónde localizar cada uno de los datos. La app te muestra los puntos que sumaste. Luego, en Beneficios, podés canjear tus puntos por salto para tu sube o acreditarlos como pesos en una CBU informada. Si elegiste sube, indica el importe que quieras cargar. Elegí una tarjeta o agregá los datos de una nueva. Si querés acreditación en CBU, definí la cantidad de puntos y elegí la cuenta a la que querés transferir. Ten en cuenta que cada punto es un peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!